¿Y cómo te fue ordenando? Cuéntanos. Excelente. No se lo voy a poner, pero ahí vamos. A ver, Zappi, cuéntanos. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Pedimos, tú sabes, un regalito, sabroso. Pedimos pollitos y pedimos... Un caralle. 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 Y kiosas. Kiosas. Caralle. Llegó a estudiar. Más chicas. Y, tú sabes, tú sabes, tu profesora. No, no. Y, tú sabes, tu profesora. Esa es la llave too. Sächteintes. Teardom. Ya tienes que poner, te lo que eres. Chíeteado. Y'abes, ¿qué te arraste? Puebe. Sonido. Que te arraste. Concipañe la tajna. Concipañe la tajna. Cuéntanos. Concipañe la tajna. Y, pues por favor, te arraste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!